Estuve 59 días internado, de los cuales los primeros 5 estuve en una internación COVID Internación COVID para que la gente se figure como es Te internan solo, no podes tener ningún acompañante Y el único contacto que tenés con el mundo exterior es un enfermero que está vestido de astronauta Así como lo ven en los noticieros, como lo ven en los informativos Y es el único contacto que vos le das una bolsa con la ropa sucia Y te trae de afuera, que sabés que atrás de esa pared está tu familia Que está preocupada y está esperando a ver cómo evolucionás vos Eso es lo único que te contacta con el exterior Pero te aclaro además que no tenés ganas de contactarte con nadie Porque esta enfermedad, por lo menos como me agarró a mí Desde el primer día me pasó un tren por arriba Fiebre, dolores musculares, decaimiento, pérdida de apetito ¿Todo de manera repentina? Sí, a mí sí, a mí me agarró rápido Lo único que fue gradual fue el ingreso de la falta de aire, la disnea Que le llamamos nosotros Yo llegué a Rosario, que me derivó Después de una semana de estar en casa, me derivó el doctor Batalla, el doctor Offer Y cuando llegué, llegué ya con oxígeno No había cama Estuve tres horas arriba de la ambulancia de los bomberos Que me atendieron bárbaro Después estuve cuatro horas en una guardia Esperando que se desocupe una cama Mientras me hacían algunos estudios, un laboratorio, una tomografía Y te aseguro que es una incertidumbre y una situación que uno no quisiera volver a repetir Sobre todo porque sabe que una vez que te internan, te aíslan del mundo exterior Eso es Y bueno, mi evolución fue desfavorable totalmente Porque a los cinco días Yo me daba cuenta que progresivamente iba perdiendo la capacidad para respirar Y más vos como profesional de la salud, ya lo notabas de otra manera Uno no quiere involucrarse en el tema Pero es inevitable Vos vas pensando Che, ayer yo me levantaba al baño y no me agitaba Y hoy me levanto al baño y apenas si puedo volver y no veo la hora de tirarme otra vez en la cama Hasta que un día un enfermero me dio una prolongación de oxígeno para que yo pueda ducharme Porque si no, no llegaba al baño Y bueno, al quinto día me repitieron la tomografía que me habían hecho al ingreso Y a los diez minutos tenía parado al lado mío el terapista Que me dijo Bueno, Guille, te tengo que llevar a la terapia Bueno, ni quise preguntar cómo estaba la tomografía Porque la primera estaba fea Así que la segunda, entre la evolución clínica Más la actitud que tomó el terapista Dije, bueno, ¿qué va a hacer? No queda otra, vamos a la terapia Y bueno ¿Y va a la terapia para seguir asistiendote con oxígeno o ya para entubarte? No, no, no En ese momento el paso intermedio era colocarte un casco Un casco que te proporciona oxígeno a presión Es un casco de acrílico o un metal plástico que tiene como una goma en el cuello Entonces es como ponerte un casco de astronauta Claro Y bueno, eso no se puede usar permanentemente Te lo van colocando a distintas horas Te hacen otra medicación Pero en realidad lo que están haciendo es Viendo tu evolución Si con el casco es esa falta, todo bien El día que yo entré a terapia intensiva Bueno, te cuento un detalle para que la gente se vaya graficando Cuando me sacan de la habitación De la habitación común En la habitación común La habitación COVID común Te sacan en un sillón de ruedas Con oxígeno porque no aguantaba ir 20 metros hasta la terapia Te ponen un nylon arriba Te tiran todo un nylon arriba Y vos vas ahí abajo del nylon Y la verdad La sensación es espantosa Parece que vas embolsado Y se te cruzan un montón de cosas por la cabeza Y el día que yo entré a la terapia La terapia COVID estaba vacía Yo entré a la cama número uno Y al rato, no te quiero exagerar Estaba llena Y estamos hablando de Los primeros días de diciembre Los primeros días de diciembre Sí Bueno Además está recalcar la atención El profesionalismo de todo el equipo de salud Del sanatorio británico Al cual voy a estar, creo que eternamente Agradecido Además que a uno de los De los jefes de la terapia Yo lo veía a él Y veía el diablo Porque el loco era muy crudo Bueno, era un terapista Me decía Loco, hay que hacer esto, esto y esto Y se terminó Bueno, está bien Que creo que está casado Con una chica de acá de San Carlos Sí Bueno, y en la terapia La evolución no fue tan Tan repentina Pero estuve tres días Y bueno Empeoraba Y estaba muy decaído Y tenía el celular Y tenía Había un televisor Donde estaba puesto Los partidos de fútbol Pero mirá que a mí me apasiona el fútbol Pero no quería saber nada Y me vio el terapista Y al rato vino Eso fue el 7 de diciembre Al rato vino el enfermero Y me dijo Guille Porque allá te llaman todo por el nombre Son gente muy cálida Muy Te hace mucho más ameno el tema ¿No? Salvando la Sí, sí, seguro Seguro Te voy a hacer algo para que descanses Y me puso un inyectable Que tenía ahí Tenía puesto un suero yo Y cuando me desperté Pregunté ¿Qué día es hoy? 7 de enero me dijeron Un mes había estado Sedado Y bueno De a poquito me fueron Me fueron tirando Qué es lo que me había pasado Me fueron contando Qué había pasado durante todo ese mes Y la verdad que bueno Muchas cosas La gente sabe Y muchas se imaginan Yo ni me enteré Yo lo único que tengo Del recuerdo de esos días Que estuve Que estuve dormido Que fueron muchos Fueron las tremendas pesadillas Terribles Tengo 10 8 o 10 pesadillas Que las tengo grabadas a fuego Pesadillas del swing Sí, un infierno Sí, un infierno Un infierno Pero no me preguntes Y como te decía antes A partir del día 21 Que inicia tu enfermedad Ellos consideran que ya no contagias más Por lo tanto te pasan a una terapia común No a la terapia COVID Si no te sacan de eso ahí Que ya no contagias Y tenía la suerte Mi familia Que sufría muchísimo afuera Que dos veces por semana Podía entrar a verme Pero claro Yo estaba dormido Intubado Tenía En un momento Tuvieron que hacer una tracheostomía Para que se den Inmediato Te hacen un agujero en la tráquea Y te ponen un aparatito Para seguir ventilándote Porque tu tráquea Por donde te ponen El tubo de entrada Ya no da más Entonces Acortan el tramo Te hacen un agujerito Y te ponen eso Tenía una sonda nasogástrica O sea, de la nariz Hacia el estómago Tenía una sonda vesical Para controlar Como orinar Y para orinar ¿No? Y tenía Tres vías Una tenía En el yugular Una que tenía Abajo la subclavia Que va directamente al corazón Eso se llama Vía central Y otra tenía en una mano Que medían la presión arterial O sea, tenía En un momento Mariela Mi señora Dice que entró Y yo tenía Siete bombas colgadas Por la cantidad De medicación Que tenía Porque en un momento Lleguía a tener Cuatro de presión Y un día Le dieron el parte Le dio el parte El jefe máximo De la terapia Que es uno de los dueños Del sanatorio El doctor Enbuchler Y le dijo A Mariela Corazón Cruzá los dedos Porque no Podían entrar Dos visitantes Por día A la terapia Y bueno Ese día Estaban mis hijas Las dos más grandes La Virgen Y la Martí María nunca me quiso Ir a ver a la terapia Porque Ella dijo Que Que si no yo Me iba a despedir De ella Me emociona Eso Y bueno Y Mariela Le dijo El médico Le dijo Vas a entrar A verlo ahora Y Mariela Le dijo No, no Porque ya entran Las dos hijas No, no Querida Le dijo Entra a verlo Entra a verlo Porque está Está complicado Y bueno Yo digo Que gracias a Dios Gracias a lo que Han hecho los médicos A lo que ha Hecho mi familia Y a lo que ha Rezado la gente La buena onda Que ha tirado Sea de la religión Que sea Todas las plegarias Que han elevado Hoy yo me considero Un milagro Yo no soy Me parece Un paciente Recuperado Yo soy un sobreviviente De esta enfermedad Que es una porquería Y que te desbasta Te hace Físicamente Te hace Pedazos Y Emocionalmente Te deja Te deja Complicado También Un tiempo Después de De haber salido De la terapia Y de haber pasado Cosas que yo no vi Pero que todos los demás Sufrieron Cuando me desperté No fueron todas rosas Los primeros días Me Me faltaba Me faltaba mucho el aire Para que ustedes se grafiquen Tenía el oxígeno al máximo Y no podía respirar Y estar acostado Era la única manera En la cual yo Podía Más o menos Estar Cuando me levantaban Me incorporaban un poco Me empezaba A poner disney Me empezaba a faltar el aire Era Que te falte el aire Es una sensación Espantosa Espantosa Y cuando me bañaban Que te bañan Todos los días En la cama Y me ponían de costado Hacía de cuenta Que me ponían la cabeza Dentro de un balde Con agua Decía Por favor Pónganme derecho Otra vez Porque no doy más No podía levantar Los brazos Había perdido 30 kilos De peso De los cuales 20 kilos Fueron de músculo De masa muscular No podía levantar Las manos Ni que hablar No podía tener El celular Los primeros días No coordinaba Decía cualquier pavada Decía que me quería Levantar a bañarme Que me iba a levantar A bañar No podía levantar La cabeza Pero bueno Ahí cuando Cuando la familia Cuando Mariela Mis hijas Estuvieron Permanentemente Al lado mío Y la verdad Sin palabras Y después Mis amigos Mis amigos de Rosario Mis amigos del Liceo Militar Mis amigos de San Carlos Que me han ido a visitar Que estuvieron Dispuestos Permanentemente Para cualquier cosa Al pie del cañón Con Mariela Con La verdad Eternamente agradecidos Y Estuve después de ahí Tres semanas Haciendo una rehabilitación Internado En el sanatorio Y bueno Llegó El momento En el cual Te empiezan A descomplejizar A sacarte La sonda Nasogástrica Que era lo que Más me molestaba Después te sacan La sonda Vesical Después te sacan Esto Hasta que llega El momento Que te dicen Bueno Listo Hasta acá Llegamos Ahora tenés que ir A hacer la recuperación A otro lado Podés ir a hacerla A un centro De rehabilitación Porque realmente Estaba Muy mal No me podía Sentar yo Cosas tan básicas Como Un tipo De 55 años ¿Cómo no se puede Sentar? No puede pararse No puede caminar Si lo hizo toda la vida No podés No podés La enfermedad Te deja Inutilizado Te deja Este No 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 hay manera De explicarlo Es tan difícil Transferir las experiencias Uno lo puede contar Pero el que no lo vive Por ahí No lo puede dimensionar Y En ese momento Tenés Tiempo para pensar Para pensar Un montón de cosas Y vos decís Bueno Para pensar En la parte médica Vos que sos médico Sí Sí Pero Siempre tuve fe Que no iba Este No me iba a pasar Nada serio Sobre todo Porque había salido De la terapia Sin Gracias a Dios Sin ninguna secuela Neurológica Que podría haberme pasado ¿No? O cardiológica Que también estuvo Estuvo complicado Y Una de las cosas Que yo pensaba ¿Dónde me lo agarré? Esto Y casi Estoy casi seguro Casi no tengo duda Que me lo agarré Comiendo un asado Un asado En mi casa Vos decís ¿Cómo? Pero si vos trabajás Y ves 50 pibes por día De los cuales van Con los abuelos Los padres Los tíos O sea Mínimo tener un contacto Con 200 personas por día Durante 10 meses Y te lo agarraste Comiendo un asado Sí Eso ¿Por qué me pasó? Y por tener la guardia baja Y por hacer las cosas Que Te recomiendan Que no hagas No haber mantenido El distanciamiento social Fijate Que Que paradoja Nosotros entramos A ver pacientes enfermos Pacientes con fiebre Nunca le esquivamos Al bulto De ver pacientes con fiebre Que eso También es un problema Que tenemos hoy Y Tomamos todas las precauciones Nos ponemos Todas las medidas preventivas ¿Y dónde me lo agarré? Comiendo un asado Por eso La gente Tiene que entender Que lo que le está pidiendo hoy La gente que está a cargo de salud La gente del gobierno Todo No son medidas descabelladas Tienen que cuidarse Tienen que tener En cuenta que A la vuelta de la esquina Está el problema Y voy a parafrasear A Letty Berra Cuando les hablaba Los otros días A los chicos Que les dijo Que Para la mayoría de nosotros El virus Es una pelotita Que camina por la vereda Enfrente Hasta que la tenemos adentro Y cuando la pelotita Esa está dentro nuestro Ahí nos queremos arrancar Los pocos pelos Que nos quedan Y Si vamos No quiero ponerme a analizar La situación De cómo está hoy Porque ya Creo que lo charlaste ayer Con el doctor Con el doctor Y que han hecho un análisis Seguramente Concienzudo De la situación Pero hay que abrir Mucho Mucho Los ojos Y después Bueno Les sigo contando Mi historia Después de estar Un mes En mi casa En Rosario Haciendo la rehabilitación A diario Tuvimos que Alquilar Una cama ortopédica Tuvimos que llevar oxígeno Un concentrador de oxígeno O sea Era como una internación Domiciliaria Una internación domiciliaria Y tenía dos veces por día Kinesiología A la mañana y a la tarde Y bueno Yo en algún momento Llegué a pensar De que nunca iba a poder Dejar el oxígeno Porque tenía una dependencia Tremenda Y pensé que nunca iba a poder Volver a caminar Porque no me podía sentar Porque cuando me sentaba La sensación de disconfort Que te produce La falta de aire Es tremenda Hasta que bueno Un día Charlando con un compañero Que De la secundaria Que vive en Washington Y que es neumonólogo Y que es terapista Y que ellos ya la pasaron Y ya lo vivieron en Estados Unidos Como una guerra Bueno Me dio unos tips De manejo Con un pequeño tratamiento Y ahí arranqué Y ahí empecé A sentarme Y empecé a caminar Un poquito Hasta el día Que llegué al baño Ese día fue la gloria Llegar a la ducha Llegar a Leodoro Fue cosa tan sencilla Como esa Pero que fueron Creo que lo que Hicieron el click Y en poco tiempo Bueno Ahí ya La rehabilitación La recuperación Fue mucho más Más veloz Más rápida Y hoy Gracias a Dios Vuelvo a agradecer a Dios Y a la gente Que rezó Y a los médicos Y a mi familia Que me bancaron A morir Estoy acá Les puedo contar Les puedo contar Mi experiencia Estoy por ahora Sin trabajar Pero ya tengo ganas De empezar El tema es que Tengo que cumplir La licencia obligatoria Que me dan Que tengo que hacer Y si Dios quiere Pronto estaremos Otra vez en el ruedo Fue muy emocionante Cuando te recibieron Tus compañeros de trabajo En el Sucho Sí, sí La verdad que Digo porque Hay un equipo De salud pública Que se puso La camiseta De la salud pública Sí, por favor Están Están haciendo cosas Que No sé Si no le corresponde El término Pero están haciendo Cosas de más Están Yo creo que La población en general Tendría que valorar Lo que hace el equipo De salud Porque Hay gente del equipo De salud Que se dedica A La kinesiología A la terapia ocupacional A la Psicopedagogía Y sin embargo Tienen puesta La camiseta de COVID Y están haciendo Un trabajo invalorable Porque tener El teléfono Todo el día Atender Atender a la gente Tenés que incorporar Términos médicos Tenés que Conocer la enfermedad Para preguntarle Cómo está la otra persona Que te está llamando Del otro lado Y los médicos Repartiéndose A destajo Este El grupo COVID Que Para Para entrar A ver pacientes COVID Tienen que vestirse Media hora Y desvestirse Otra vez Y tener Súper cuidado De no contagiarse Y las enfermeras Que tienen que estar Atajando pacientes Por todos lados Porque Hoy en día Cualquier síntoma posible Es potencial COVID Es un potencial COVID Y bueno Todo Todo el hospital El director Están Todos a full Las vacunadoras Están trabajando Como nunca Creo Y bueno El personal administrativo Obviamente Está haciendo un montón Guille ¿Tuviste miedo De morirte En algún momento? No Sabés que no No Me hubiese dado Lástima Morirme Por 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 los afectos Que uno deja acá Pero no Le tengo miedo A la muerte Vos sabés No Y ya te digo Ese tiempo de soledad Digo Viene la familia Viene la esposa Las hijas Sí El encuentro El asado Digamos Las diversiones Ahí te pasa todo ¿No? Una película El trabajo Los pacientes Los lugares Que uno frecuenta Lo material Que uno ha acumulado Pero que Dice Mirá como estoy Acostadito acá Con un calzoncillo No tengo nada Esto es Morirse Y bueno Esto te provoca Que uno piense Que esto es un antes Y un después De lo que te pasó Cuando vos Estuviste al borde Del precipicio Nosotros somos Un número Las estadísticas Están De 100 pacientes Que se enferman 90 no le pasa nada 10% se interna 5% la pasa grave 1% se muere Yo tuve La gracia de Dios De no morirme Pero pude haberme muerto En algún momento Pero yo No sé si te lo contaba Antes de que De que arranquemos De que Cuando me dijeron Bueno Te vamos a llevar a terapia Tuve un Como una corazonada Un presentimiento De que la iba a pasar Muy mal De que me iba a pasar Lo que me pasó Pero que no me iba a morir Y vos me preguntás ¿Y en qué te basaste? No, nada Fue una entripada Una corazonada Que Me pasó esa imagen Y Lo mismo Se lo contaba A Mariela Después de tantos días Juntos Que no estábamos acostumbrados Estuve En Rosario 4 meses Y 4 días Y bueno Uno tiene tiempo Para hablar Y para Para seguir conociéndonos Y bueno Una de las cosas Que le contaba Era esa Que me había Como visto Lo que me iba a pasar Pero No Si me preguntás Si tuve miedo A morirme No La última No te quiero sacar Más tiempo No Estoy Ahora si que estoy Ahora si que tenés tiempo Oh si Cuando prendes la tele Y ves en los noticieros Que Digamos Hay gente que la pasa tan mal Por padecer la enfermedad Y hay otro sector Que no padece la enfermedad Pero dice Pero yo no puedo trabajar Me cierran el kiosco Me cierran el bar No puedo tener Mi sustento diario No puedo hacer Tal cual trabajo No tengo un centavo Ese antagonismo Entre la enfermedad Que es cruel Y esa Esa situación Angustiante Que es el no poder trabajar Y no poder llevar El sustento diario Y que el Estado Hace lo que puede Con los recursos que tiene Pero no son para todo el mundo O no Digo ¿Qué te pasa? Es una sensación rara Porque Nosotros Analizábamos la situación Y Y uno no puede ser ajeno Y ver lo que pasa Al lado tuyo Y nosotros veíamos gente Que eran de Recife De la provincia de Buenos Aires Estaban internados ahí Y uno no conoce La intimidad de la familia Ni nada Pero uno Se daba cuenta Que Era gente Con unos recursos Que estaban relativamente limitados Y Entonces vos te ponés a pensar Nosotros tuvimos la La suerte De tener un departamento nuestro En Rosario Y tener dinero Para afrontar la situación Y para estar tanto tiempo Sin trabajar Dispusimos nuestros ahorros Los liquidamos Bueno, no importa Pero estaba Y vos te ponés a pensar En esa gente Que viene Que capaz Que vive De su trabajo diario Y Un pasaje de colectivo Nomás vale Mil pesos Y vos decís ¿Cómo hace esta gente? Y le tiene que Comprar una medicación Y Una medicación La primer boleta Cuando nosotros Nos fuimos a casa La primer boleta De 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 La farmacia Con En ese momento En ese momento Yo estaba usando De parina Y no sé cuánto Fueron 40 mil pesos Y vos decís Y vos decís Y la gente Que no puede ¿Cómo hace? Tiene que penarla De algún lugar Aparece Te llevas puesto Algunos De un paciente crítico Que de promedio Son 20 días Todas las camas Que tenés ocupada Ahora Los próximos 20 días Si no bajan los contagios Va a seguir igual Y se va a empeorar Entonces vos Lo que tenés que hacer Es bajar el contagio Ahora Para que en los próximos 20 días Empiece a aliviarse El sistema crítico De la salud Que es la cama De terapia intensiva Y Me imagino Ni me quiero imaginar Lo que deben pasar Los terapistas Que tienen que tomar La decisión De aceptar Un paciente O no aceptarlo Por las condiciones Que tiene Es difícil También es difícil La parte De la gente Que tiene que tomar Las decisiones De decir Todo el mundo adentro O sigan haciendo Lo que quieran Es difícil Es difícil Yo creo que acá Lo que tenemos que hacer Cada uno Es lo que realmente Corresponde Que es cuidarnos Y cuidándonos Nosotros Cuidamos al otro Y Usar el barbijo Bien usado Bien colocado No en la pera Como en el mentón Como lo usan muchos Y Cuando uno entra A un lugar No tocar nada Que no tenga que tocar Que no tenga que no tocar Lavarse las manos 200 veces por día Cambiarse la ropa Cuando viene de afuera Usar el alcohol en gel Mantener el distanciamiento social Es Importante Es la única manera De frenarlo Pero bueno Qué sé yo Ise muchas gracias No Gracias a ustedes Por la oportunidad De venir a contar Mi vivencia Y les quiero aclarar Que Las cosas que les he contado No he exagerado Nada Y algunas me las he guardado Porque son Hasta No sé si de mal gusto Pero No quiero ser No quiero intimidar A la gente No quiero que la gente Se asuste No vine para eso ¿Te vacunaste? Recibí una dosis De De vacuna De Covishield Y estoy esperando La segunda dosis Ajá ¿Tenés miedo De volver a infectarte? Tengo cuidado No me gustaría Volver a infectarme Porque si me vuelvo a infectarme Me parece que Que no va a ser No va a haber tercera Pero bueno Trato de no De mantener Por lo menos La burbuja Donde me muevo Y a los lugares Donde voy Sí A la verdulería A todos lados Donde voy El distanciamiento social No tocar lo que no tengo que tocar Cuando salgo de ahí Me pongo alcohol en la mano Siempre el barbijo puesto Pero bueno Eso Lo único que Digamos Lo que no tenemos que ferrar Es a la vacuna Es la salvación inmediata Y uno tiene esperanzas De que la vacuna Sea lo que frene Esta pandemia Pero La más Próxima Es Cuidarnos Si no hay Circulación Entre Entre los seres humanos No hay El virus No queda en una planta No queda en una rama O sea El virus Necesita de nosotros Para Para circular Si no circula Entre nosotros Desaparece No queda en una planta Cuidarnos O Iván T cosa